Bueno, vemos los resultados de la segunda ronda, también definieron ya los grupos Haití, goleó cuatro por uno a Bermudas para clasificarse a los grupos de la Copa Oro, Guadalupe, se impuso en la tanda de penales a Guatemala, tras empatar en tiempo regular, echando así a los chapines, y Trinidad y Tobago consiguió la última plaza, tras dejar en el camino a la Guyana francesa, y justamente al pie del cañón, como siempre estás tú, Andrés Agulla, con lo último del ya lo que se ha definido este torneo clasificatorio a la Copa Oro, y te pregunto, ¿qué jugador justamente en la clasificación valió Oro? Oro para ti. Hola, ¿qué tal, Cris? ¿Cómo te va? Un saludo grande desde Orlando, aquí estamos esperando por Costa Rica, que llega mañana, y el resto de los equipos que van a participar del grupo C, sin Guatemala, que quedó eliminado anoche, como ya sabíamos, por penales. Los voy a sorprender con mi candidato al jugador que vale oro en esta fase preliminar. Francis Pierrot, el delantero de Haití, que había marcado un gol en el 6 a 1 del primer partido, y que metió tres goles en diez minutos, con su hat-trick, Haití se puso 3 a 0 y prácticamente sentenció su partido en el día de ayer, rumbo a la fase de grupos. Él es el jugador que ha destacado más, y que seguramente habrá que tenerlo en cuenta. Haití viene de una gran Copa Oro en el 2019, mantiene la misma base, es el mismo grupo de jugadores, y es un equipo que ofensivamente tiene mucho peso, mucha potencia, mucha velocidad, y Pierrot es el finalizador, un delantero corpulento, fuerte, muy físico, que juega en la segunda división de Francia, en el Gingham, y que seguramente va a llamar la atención, no solamente con lo que hizo en la fase clasificatoria, sino que también habrá que seguirlo cuando llegue la fase de grupos. Así que ahí los dejo con mi nombre, con mi candidato, de lo que he visto hasta el momento, y esperando que sea una muy buena fase de grupos la que tenemos por delante, donde repito, tengan en cuenta Haití, es un muy buen equipo. Perfecto Andrés, muchísimas gracias, y es así como quedaron definidos los grupos. En el A estarán México, El Salvador, Curacao, y Trinidad y Tobago. El B estará conformado por Estados Unidos, Canadá, Martinica, y Haití. En el C, Costa Rica, Jamaica, Surinam, y Guadalupe, y finalmente en el D, Honduras, Panamá, Granada, y por supuesto el invitado. Catar, a ver, ya con este grupo definido de la selección mexicana, Roberto, ¿qué se le debe exigir a los del Tata Martino? No, bueno, que jueguen a tope, obviamente, y si así lo hacen, si ya salen como favoritos, bueno, allanarán el camino. Creo que a partir de las semifinales podría hablarse de cierto grado de dificultad. Cualquier punto que dejaran en la primera fase sería francamente vergonzoso, ¿no? Y después depende del acomodo. Ya enfrentar a hondureños, ticos, incluso a los estadounidenses, a pesar de no contar con su cuadro de lujo, ya implica cierto grado de dificultad. Es favorito el equipo mexicano, debe responder a esa condición y jugar a tope. Obligado a ser campeón, bueno, no es que lo estés, pero sí lo necesita más que en otras ocasiones porque viene de perder esa final, creo que muy bien jugada por ambos ante los estadounidenses en el otro torneo. Cien por ciento y no podemos definir quizás tanto la actuación de cómo está el equipo mexicano después de golear a una selección que no jugó también con su equipo estelar como lo fue Nigeria el otro día. Richard, ya dice Roberto, ¿no? Que llega a México como favorito a este torneo, pero de los mencionados que se le puede complicar al equipo mexicano, alguno de ellos puede ser también campeón si no es la selección mexicana. Estados Unidos es imposible que pueda pelearle a México el título de la Copa Oro. De hecho, el llamado que hace Greg Bertholdt para esta edición de la Copa Oro deja ver que en realidad no le interesa demasiado a Estados Unidos hacer competencia a México porque fue mejor el plantel que jugó la final de la Nations League de CONCACAF. Fue un plantel mucho más entero. Es el verdadero plantel, creo yo, hoy por hoy de los Estados Unidos, más allá de la poca experiencia, pero sí por el valor de esos jugadores. Cuando uno ve de pronto Costa Rica, está atravesando un proceso de transición. Entonces, de pronto uno le puede tener confianza a Costa Rica por el peso que tiene su fútbol en la región. No sé si le va a alcanzar con eso, porque México evidentemente tiene una muy buena selección. La demostración ante la selección improvisada de Nigeria, porque en realidad no era la selección de Nigeria, una selección que se presentó hasta con siete debutantes, pero sí hay un plantel grande en México con totalmente capacitados como para buscar este torneo y además repotenciador por la presencia de Fuenas Mori. También, más allá de que hayan existido críticas de por qué no haya podido llegar a Javier Hernández, bueno, finalmente Javier Hernández ni siquiera puede contar porque está lesionado. México es amplio favorito. No sé si Honduras, en su grupo, pueda llegar con el empuje necesario como para pelear, pero yo creo que México no tiene ningún tipo de oposición como para ganar la copa. Entonces, yo creo que el nivel de exigencia debe ir más allá. Hay que poner la vara un poco más alta. No pedirle solamente a México el título, sino pedirle a que lo gane con contundencia y con diferencia sobre el resto, porque si comparamos el resto de las elecciones, creo que ninguna se acerca, pero en lo más mínimo, a México. ¿Estás de acuerdo, Fer? Sí, no hay que rehuirle la presión que significa ser el gran candidato y hay que decirlo claro, México es el equipo de mayor calidad, el plantel de mayor calidad en esta competencia. Después podríamos rescatar alguna que otra individualidad. Ya Andrés rescató una en la selección de Haití, en Jamaica va a León Bailey, por ejemplo, el chico del Bayer Leverkusen. El equipo costarricense está rodado también y tiene muchos jugadores experimentados, pero México es el plantel línea por línea con mayor riqueza futbolística. Hay talento en Estados Unidos, hay proyección también, pero poca experiencia cuando cerca de una docena estarán jugando su primera competencia oficial. Dicho esto, México tendrá que entender esta condición y jugar cada partido sin subestimar a los rivales, que suele ser el gran problema de México en estas competencias. Subestimar a los rivales significa dejar o entender que pueden, a menos que mayor y que máxima intensidad, sacar el trámite del partido. Acá importa también cómo juega México, porque esto significa también instalar una idea de juego en una base y armar una base amplia de plantel que le permita después a Tata Martino tener dolores de cabeza para elegir equipos que luego se hagan cargo de las eliminatorias, que ahí es donde también encuentran otra complejidad, que es tener que visitar a rivales ya muy rivales que pueden quedar a modo, digamos, pero que juegan en plazas complejas. Decía Roberto, hasta semifinales no puede encontrar oponente, pues si Qatar es segundo de su grupo, Qatar es la campeona de Asia y podría terminar enfrentándose a México cuando México gane el grupo A. Definitivamente puede haber rivales que le incomoden no solo a la selección mexicana, sino específicamente también a Rogelio Funes Mori, que se tendrá que acostumbrar ahora a lo que son estas competencias de CONCACAF. Van a estar bajo la lupa, esa es la realidad, pero nosotros hacemos una nueva pausa. Gracias. 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 Gracias.